Ya, digamos, haber coqueteado con Fabio Agostini, ¿qué más vas a hacer? ¿Cuál es tu siguiente paso? Yo el 18 me voy ya a España. ¿Cuándo te vas? El 18. ¿El 18? Ya me regreso, sí. Tengo la corte con mi hijito y de ahí ya me quedo allá. Él sabía también eso por tener unos problemas de ella, saber si vamos a continuar o ya no. ¿Y por cuánto tiempo te vas a España? Indefinido. ¡Guau! Ya fuiste baladado. Hace raro. ¡Gracias!